Los economistas gringos encienden las alertas. Esta es hoy la principal debilidad de la economía estadounidense. Los sindicadores advierten sobre un sector manufacturero debilitado y su vínculo con la creciente incertidumbre política que vive el país. Los datos muestran que la economía estadounidense avanza hacia un crecimiento saludable, pero, según los expertos, se avecinan nuevos vientos en contra en el sector manufacturero y con presiones sobre los precios. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Están preocupados en Estados Unidos. A pesar de que su economía parece encaminarse hacia otro sólido trimestre de crecimiento, se avecinan posibles vientos en contra en el sector manufacturero y aumentan las presiones sobre los precios. El PMI preliminar de Estados Unidos, publicado por ACE&P Global, que refleja la actividad tanto en el sector de servicios como en el de manufactura, llegó a 54,4 en septiembre, frente a 54,6 en agosto. Los economistas esperaban que el índice bajara a 54,3. Chris Williamson, economista jefe de negocios de ACE&P Global Market Intelligence, dijo que los datos muestran que la economía estadounidense está avanzando hacia un crecimiento saludable en el tercer trimestre, que finalizará a finales de septiembre. La sólida y sostenida expansión de la producción señalada por el PMI en septiembre es consistente con una saludable tasa anualizada de crecimiento del PIB del 2,2% en el tercer trimestre, dijo Williamson en el comunicado. Después de una actualización mejorada de lo esperado sobre las ventas minoristas en agosto, los economistas separaban un sólido tercer trimestre de crecimiento para la economía estadounidense. Hasta el 18 de septiembre, el equipo económico de Goldman Sachs ha estado siguiendo el PIB del tercer trimestre en un 3%, mientras que la herramienta GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta registró un crecimiento anualizado del 2,9%. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, también citó la economía aún saludable como una razón para recortar las tasas de interés y no quedarse atrás. La economía estadounidense está en buena forma, afirmó Powell. Está creciendo a un ritmo sólido. La inflación está bajando. El mercado laboral está a un ritmo fuerte. Queremos mantenerlo así. Sin embargo, a pesar de los datos recientes, algunas señales de desaceleración en los datos de H&P Global más reciente encendieron las alarmas. El componente de los servicios del informe de H&P mostró que el índice registró 55,4 durante septiembre, frente a 55,7 en agosto. Mientras tanto, la actividad manufacturera siguió rezagada, cayendo a un mínimo de 15 meses, de 47 a 47,9 el mes anterior. De acuerdo con los economistas, cualquier lectura superior a 50 para estos índices representa una expansión en el sector, mientras que las lecturas por debajo de 50 indican contracción. Además, los precios cobrados aumentaron al ritmo más rápido en seis meses, lo que Williamson señaló que podría ser motivo de preocupación en el frente de la inflación. Los primeros indicadores de la encuesta de septiembre apuntan a una economía que continúa creciendo a un ritmo sólido, aunque con un sector manufacturero debilitado y una creciente incertidumbre política actuando como importantes obstáculos, dijo Williamson. Mientras tanto, también se señala una reaceleración de la inflación, lo que sugiere que la Reserva Federal no puede desviar totalmente su atención de su objetivo de inflación, a la par que busca sostener la recuperación económica. El índice de producción futura de la encuesta, que mide el optimismo sobre la producción económica en el próximo año, también alcanzó su nivel más bajo desde octubre del 2022. Por otra parte, el sentimiento empresarial, la demanda, la contracción y la inversión están siendo atenuados por la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales. Por su parte, tanto el expresidente Donald Trump como la vicepresidenta Cameron Harris afirman que ellos contribuyeron a reactivar la industria manufacturera estadounidense, mientras que su contrincante la perjudicó. Y ambos han seleccionado los datos que más les conviene para respaldar sus argumentos. Lo cierto es que los resultados del sector manufacturero de los gobiernos de Trump y Biden son mezclados. Durante un mitin en Pensilvania, Trump aseguró que bajo su presidencia, Estados Unidos volvería a ser la superpotencia manufacturera número uno del mundo. Lo teníamos en marcha a un nivel que nadie había visto antes. Algunos datos que son interesantes. El año antes que asumiera el cargo, Estados Unidos perdió más de 10.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera. Aseguró el candidato presidencial. Por su parte, Harris ha asegurado que bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos perdió decenas de miles de empleos en el sector manufacturero. Mientras tanto, el presidente Joe Biden y yo hemos creado casi 800.000 nuevos empleos en el sector manufacturero, tanto que se lo ha descrito como un auge manufacturero, aseguró Harris durante un mitin más reciente. En la primera noche de la Convención Demócrata, la gobernadora de Nueva York, Kathy Howchul, dijo, Trump habló mucho sobre la recuperación de empleos en la industria manufacturera, pero ¿saben quién lo hizo realmente? El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Y durante una entrevista, el 28 de julio, en Fox News, el secretario de Transporte, Pete Budinges, hizo esta afirmación sobre el historial de Trump. Estados Unidos entró en una recesión manufacturera incluso antes de la pandemia. Ambos lados estaban midiendo el estado de la industria manufacturera estadounidense en términos de empleos. Hay otras mediciones como la productividad, la producción real y los salarios en relación con los empleos no manufactureros. Aunque ambos candidatos han intentado alardear sobre sus logros en este sector, los expertos aseguran que el crecimiento de la productividad laboral en el sector manufacturero ha sido terrible bajo ambas administraciones. Un documento de la Reserva Federal del 2022 que exploró la razón de las diferencias salariales entre el sector manufacturero y otros sectores concluyó que la prima salarial manufacturera, que hace referencia al salario adicional que gana un trabajador manufacturero en relación con un trabajador comparable no manufacturero, desapareció en los últimos años. Y aunque los datos de la Oficina de Análisis Económico muestran que la inversión privada en el sector manufacturero ha aumentado considerablemente durante el gobierno de Biden, es posible que pasen años hasta que estas inversiones se reflejen en los datos de empleo del sector manufacturero. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Estamos interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.